¿Ahora sí pueden ver mi pantalla? ¿Doctora? ¿Sí? Ahora sí se ve. ¿Ya están viendo mi pantalla o no? Sí, doctora, ahora sí se observa. Ahora sí, doctora, se ve. No, 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 no. ¿Sí se ve, doctora? ¿Doctora? ¿No? Nada. Doctora, sí se escucha. Hola Nada Ya voy a tener que subir clase en sincrónica O ya están viendo mi pantalla Solo quiero que me digan si están viendo la pantalla Para seguir con la clase No importa si ustedes no hablan Yo voy a seguir La cosa es que vean la pantalla y me escuchen Sí doctora se ve ¿Ven la pantalla o no ven? Ah ya Entonces ve Ya vamos a seguir Esta parte de los nervios Les voy a explicar por lo menos hasta cierto lugar Para que ustedes puedan Estudiar el resto con la clase sincrónica Ya Entonces hemos dicho Miren aquí esta imagen Es la imagen del plexo Del plexo lumbar Les estoy mostrando aquí Las ramas anteriores Las ramas anteriores ¿De quiénes? De L1 Aquí voy a escribir La rama anterior Del primer nervio lumbar Quiere decir La rama anterior Del segundo nervio lumbar La rama anterior Del tercer nervio Y la rama anterior Del cuarto nervio Me falta uno más Me falta aquí Nombrar a este Que es la rama anterior Del último nervio torácico ¿No? Que quiere decir T12 Pero este Tiene un nombre Y se llama Nervio subcostal Se llama Nervio subcostal Entonces En resumen Yo digo Las ramas anteriores Del nervio subcostal Rama anterior De L1 Rama anterior De L2 Rama anterior De L3 Y rama anterior De L4 Forman el plexo lumbar Este es el plexo lumbar Ahora A partir de este nervio Así como de las arterias Están naciendo Ramas colaterales Y terminales Ramas colaterales Y terminales ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Hemos dicho Tres ramas colaterales Una Dos Y tres Estas son las colaterales ¿Cuáles son? Un nervio Para el músculo Cuadrado lumbar Otro nervio Para el músculo Psoas mayor Y otro nervio Para el músculo Psoas menor Estas son Las colaterales Ahora Las terminales Son estas Que están escritas aquí Y son En número de seis ¿Cuáles son? Tengo aquí A este nervio Hilo hipogástico Hilo inguinal Génito femoral Cutáneo femoral lateral Femoral Y obturador Estos seis Son Ramas terminales O nervios terminales De este plexo Lumbar Y estas Son sus colaterales Colateral para el músculo Cuadrado lumbar Soas mayor Y soas menor Ahora yo quiero saber De dónde nacen Estas ramas terminales Porque estas colaterales Son ramas Bien finitas Así delgaditas Como cabellitos Que están yendo A estos músculos Pero miren Estas ramas Estas ramas terminales Son sumamente gruesas Y recorren un trayecto Especial Para llegar A músculos Y algunos órganos Genitales En el varón Y en la mujer Entonces Voy a ver aquí Al nervio Hilo hipogástico Hilo inguinal Ambos Nacen De la rama anterior De L1 De aquí Nacen Estos dos Nervio Hilo hipogástico Hilo inguinal Nacen De la rama anterior De L1 Ahora tengo Al nervio génito femoral Y cutáneo femoral lateral Estos dos Nacen De la rama anterior De L2 De L2 También nacen Estas dos terminales Nervio génito femoral Nervio cutáneo femoral Lateral Ahora me faltan Todavía dos más Porque hemos dicho Que son seis terminales Me falta el nervio femoral Y el nervio obturador Ahora Estos Estas ramas anteriores De L2 De L3 Y de L4 Van a sufrir Una subdivisión ¿Qué quiere decir? Esta rama anterior De L2 Así Vamos a suponer Que esta es la rama anterior De L2 Va a dar dos ramas Una anterior Y una posterior Así Ahora Ahora La rama anterior De L3 Va a dar igual Una rama Anterior O esta va a ser la posterior Y va a dar una rama Posterior Y así sucesivamente ¿No? Este va a dar así Dos Lo mismo L4 Va a dar dos ramas Uno Dos Así Entonces Cada uno L2 L3 L4 Se unen Y forman El nervio obturador Está aquí Miren Rama anterior De L2 Rama anterior De L3 Y rama anterior De L4 Formando este nervio Que se llama Obturador Ahí está Las ramas anteriores De L2 L3 L4 Formando el nervio Obturador Este Ahí está Ahora Voy a hacer de otro color Vamos a hacer de color negro Y vamos a ver A las ramas posteriores Que están aquí De color oscuro Yo voy a ver aquí La rama posterior De L2 Ahora La rama posterior De L2 La rama posterior De L3 Y la rama posterior De L4 Están formando Este nervio Que se llama Femoral Entonces Decimos en resumen Que el plexo lombar Tiene seis ramas terminales Y tres colaterales Las ramas terminales Son Nervio Hilohipogástrico Hiloinguinal Que nacen De la rama anterior De L1 Nervio Génito femoral Cutáneo femoral Que nacen De la rama anterior De L2 Y Las ramas anteriores De L2 L3 Y L4 Forman El nervio obturador Y las ramas posteriores De L2 L3 Y L4 Forman El nervio femoral Y tengo Y tengo las seis ramas terminales Ahora quiero saber Cómo se comportan Cada una De estas ramas terminales Porque ya sé Que sus colaterales Van a ir al nervio Al músculo Cuadrado lumbar Al psoas mayor Al psoas mayor Y al psoas menor Pero yo quiero saber A quién va a inervar El hilo hipogástrico El hilo inguinal El génito femoral El cutáneo femoral lateral El nervio obturador Y el nervio femoral Entonces vamos a cambiar de imagen Vamos a cambiar de imagen Y les quiero mostrar Al plexo lumbar Y está aquí Voy a borrar un momentito Vamos a borrar Este plexo lumbar Está apoyado Sobre el músculo Cuadrado lumbar Y el músculo ilíaco Está a la altura De las vértebras lumbares Entonces aquí está Ahí está Y vamos a hablar Ahora de esto Ya Entonces yo estoy viendo Aquí al plexo lumbar Miren es esto Estoy viendo aquí La rama anterior Estoy viendo aquí Al nervio subcostal Este es el nervio subcostal Esta es la rama anterior De L1 Esta es la rama anterior De L2 Rama anterior De L3 Y rama anterior De L4 Y están formando El nervio subcostal Más L1 L2 L3 L4 El plexo lumbar Que es este Ahora hemos dicho De L1 Nace el nervio Hilo hipogástico Ahí está Y el hilo inguinal Miren Hilo hipogástico Hilo inguinal De la rama anterior De L2 Nace cutáneo Femoral lateral ¿No? Cutáneo Femoral lateral Y el génito femoral Que se ve de este lado Porque de aquí está Sacado Miren No hay Este es Sale del psoas mayor Ambos El cutáneo femoral lateral Y el génito femoral Nacen de L2 Luego estoy viendo aquí Al nervio obturador Miren Naciendo de las ramas anteriores De estos L2 L3 Y L4 Así Naciendo El nervio obturador Y de las ramas posteriores De L2 L3 Y L4 El nervio femoral Aquí estoy viendo El plexo Ahora voy a borrar Y voy a hablar De cada uno A quien inerva Y como inerva Vamos a hablar Del nervio Hilo hipogástrico Primero ¿No? O hilo inguinal Cualquier Porque los dos Tienen mismo trayecto Mismas ramas Entonces voy a hablar Primero de este nervio Que es el hilo hipogástrico Este En el libro dice El nervio Hilo hipogástrico Pasa por la cara anterior Del músculo cuadrado Lumbar Y su fascia Perfora El músculo transverso Del abdomen Y así Va detallando harto Lo vamos a hacer Algo más sencillo Aquí está Estoy sacando El nervio hipogástrico Y este músculo Va a perforar Perdón Este nervio hipogástrico Va a perforar A este músculo Que es el más interno Y es el transverso Del abdomen Perfora El músculo transverso Del abdomen Y sigue su trayecto Y viene por aquí Ahora Una vez que esté Llegando así A la cresta ilíaca Este Porque llega aquí A la cresta ilíaca Aquí en la región glútea Porque aquí atrás Está la región glútea Va a dar Una rama Que se llama Rama cutánea Lateral O ramo glúteo Ramo glúteo Ramo glúteo Si quieren O se llama también Ramo cutáneo lateral Su nombre dice Ramo glúteo Para la piel De la región glútea Entonces miren Qué importante Había sido Este nervio Hilo hipogástrico Que cuando sale De la rama anterior Del E1 Pasa anterior Al músculo cuadrado Lumbar Perfora Al músculo transverso Viene aquí Hasta la cresta ilíaca Y viene a la piel Para dar Un ramo Que se llama Ramo glúteo Ramo cutáneo lateral Para inervar La piel De la región glútea Ahora Sigue su trayecto Viene aquí Hasta la cresta ilíaca Viene hasta la cresta ilíaca Y aquí Se va a dividir En dos ramas Una rama medial Y una rama lateral Así Ya una rama medial Y una rama lateral Ahora Estas sus ramas Tienen nombres Ya así Una aquí Y una aquí Esta se va a llamar Rama abdominal Rama abdominal Y esta se va a llamar Rama genital Rama genital Su nombre ya me está diciendo Dónde va a ir La rama abdominal Va a venir aquí A los músculos De la pared abdominal ¿No? A los músculos Por eso le han puesto Rama abdominal Para los músculos De la pared abdominal Ahora ¿Qué pasa con la rama genital? Esta ramita genital Se va a dividir A su vez En dos ramas Ya esta Una medial Y otra lateral Así Esta va a ser La rama medial Esta Y esta La rama lateral Ahora Esta rama medial Va a inervar ¿A quién? A la sínfisis Del pubis O al pubis Si quieren En el varón Va a venir aquí Al escroto Y si esta fuera Una pelvis femenina Va a ir A los labios Mayores En la mujer Entonces Repito hasta aquí El nervio hipogástrico Para que no se pierda El nervio hipogástrico Terminal Del plexo lumbar Nace de la rama anterior Del E1 Pasa anterior Al cuadrado lumbar Viene por los músculos De la pared abdominal Perforando al músculo Transverso del abdomen Cuando llega a la región glútea Da un ramo glúteo O cutáneo lateral Para la piel De la región glútea Cuando continúa Descendiendo Por la cleste ilíaca Emite dos ramas Una rama abdominal Para los músculos De la pared abdominal Y una rama genital Ahora Esta rama genital A su vez Se divide En dos ramas Una medial Y otra lateral La rama medial Va a ir a inervar Al pubis Voy a poner aquí Va a dar una rama Para el pubis Va a dar una rama Para el Escroto En el varón Si fuera En el caso De la pelvis De un varón O Va a ir A los labios Mayores En la mujer Si esta fuera Una pelvis Femenina Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Con la rama Lateral? Esta Con la rama Lateral Esta Va a venir Aquí A la piel De la porción Supermedial Del musculo Del muslo Perdón Aquí Entonces Yo tengo aquí Supongamos El muslo Con piel Aquí estoy viendo El hueso Músculos Esto es el muslo Y va a venir Aquí a la porción Supermedial Del muslo Esta es la rama Lateral O le llaman Femoral También ¿Por qué? Porque está viniendo Aquí a la región Donde está este hueso Que se llama Femur Pero está viniendo A la piel De esta región Entonces Yo he detallado Al nervio Y lo hipogástrico Ahora voy a borrar Voy a borrar Y vamos a hablar Del nervio Hilo Inguinal Como al modo De repasar El hilo Hipogástrico Tiene el mismo Trayecto Que el hilo Inguinal El mismo El mismo El mismo Igualito Porque los dos Están juntitos Miren Nace de la rama Anterior Del E1 Pasa por el músculo Cuadralumbar Perfora los músculos Perfora el transverso Viene hasta la crestiliaca Y en este momento Va a dar un ramo A la región glútea Que se llama Ramo glúteo Para la piel De la región glútea Continúa su trayecto Y se divide En rama abdominal Y rama genital Rama abdominal Y rama genital ¿Qué pasa con la rama genital? Se divide a su vez En rama medial Y rama lateral Esta rama medial Va a ir al pubis A innervar al pubis Al escroto En el varón Y en las mujeres A los labios mayores En cambio La rama lateral O femoral Va a venir aquí A la piel De la región Superomedial Del muslo Por eso le han puesto También rama femoral Y a esta rama genital ¿Listo? Entonces Ambos tienen Mismo trayecto Mismas ramas Hilo hipogástrico Hilo inguinal Ahora vamos a hablar Vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar? Del nervio ¿Cuál quieren hablar primero? ¿Cuál está en el libro? Está el cutáneo femoral lateral Primero Entonces vamos a hablar Del nervio cutáneo femoral lateral Este Este es Están haciendo De la rama anterior Ahí De L2 Este es el cutáneo femoral lateral Este Igual Miren Va a pasar Aquí está el músculo Soas mayor Miren Este es el cutáneo femoral lateral ¿No? Aquí está Aquí está Está saliendo por el borde lateral Del músculo Soas mayor Aquí está el músculo Soas mayor Está saliendo por el borde lateral Del músculo Soas mayor Desde aquí Va a venir Dice Va a pasar por el ligamento Inguinal Por la espina ilíaca Antero superior Ahí Una vez que ha llegado Aquí A la espina ilíaca Antero superior Y al ligamento Inguinal Se va a dividir Así en ramas Que van a ir Uno Una rama A la región glútea A la región glútea Y otra rama Que va a venir A la región del muslo A la región Del muslo Entonces repito El nervio Cutáneo Femoral lateral O fémoro cutáneo También Nace de la rama Anterior del E2 Viene por el músculo Cuadrado lumbar Músculo ilíaco Llega hasta El ligamento Inguinal Espinilla Cantero superior Y se divide En dos ramas Que van a ir A inervar A la región glútea Y a la región Del muslo Por eso le han puesto Cutáneo Femoral Está viniendo aquí A la región del muslo Y lateral Porque está viniendo aquí A la región glútea Aquí afuera Hacia el lado lateral Listo Tengo al nervio Cutáneo Femoral lateral Ahora voy a hablar De este Que es el Nervio Génito Femoral Este También están Haciendo De la rama Anterior De L2 Pero ¿Qué característica Tiene este Músculo Este nervio ¿Cómo pueden Identificar Ustedes A este Nervio Que este Es bien importante En el varón Y en la mujer Es bien importante Yo me doy cuenta Que este nervio Está saliendo De aquí Perforando Al músculo Psoas Mayor Miren Está perforando En cambio Los otros nervios Pasan lateral Miren Lateral Al psoas Mayor Lateral Al psoas Mayor Lateral Al psoas Mayor Ahí está Miren Lateral 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 En cambio El génito Femoral Está perforando Al músculo Psoas Mayor Para salir Y dar Sus ramas E inervar Ahora Voy a hablar De este Y sus ramas Cuando este Nervio Sale perforando El músculo Psoas Mayor Se va a relacionar Aquí con la Arteria Testicular Se va a relacionar Con el ureter Al abandonar Aquí al músculo Psoas Mayor Se va a relacionar Con los vasos Testiculares Dice su libro Y con el ureter Ya sea del lado Derecho Del lado Izquierdo Ahora Una vez Que desciende Aquí a la pelvis Como están viendo Se divide en dos ramas Miren Una y dos Dos ramas Una rama Medial O genital Le vamos a poner Rama genital Y esta Le vamos a poner Esta rama Lateral Se va a llamar Femoral Esta rama Genital Esta rama Genital Va a ir Al músculo Cremaster Al músculo Cremaster Al escroto Esto En los varones En los varones Entonces La rama Medial o genital Va a ir a Inervar Al músculo Cremaster Y al escroto En los varones Ya En los varones Ahora Si esta fuera Una pelvis Femenina Una pelvis Femenina Va a venir La rama Genital Va a ir A los labios Mayores A los labios Mayores En la mujer Entonces Yo me estoy Dando cuenta Que el nervio Hiliopogástico Hiliunguinal Y génito femoral Están yendo A los labios Mayores En la mujer En los varones Este Hiliopogástico Hiliunguinal Estaban yendo Solamente Al escroto En el varón Ahora Este nervio Genital Está yendo No solo Al escroto Sino al músculo Cremaster También Listo Ahora ¿Qué pasa Con esta Ramita Lateral? Esta rama Lateral ¿Qué va a pasar Con esta rama Lateral? Va a venir Aquí a la región Del muslo Y aquí Vamos a encontrar Un triángulo Que está formado Por músculos Y este triángulo Se llama Triángulo Femoral Triángulo Femoral Entonces decimos El nervio Génito Femoral Se divide En dos ramas Medial o genital Lateral O femoral La medial o genital En las mujeres Va a ir a los labios Mayores En los varones Cremaster Y escroto En cambio La rama femoral Va a venir aquí Al triángulo Femoral Listo Ya tenemos Cuatro nervios Ahora Vamos a avanzar Obturador Y femoral Y con eso Voy a terminar Plexo lumbar Con eso Voy a terminar Plexo lumbar Vamos a hablar Ahora del nervio Obturador De este Hemos dicho Que el nervio Obturador Nace de la rama Anterior De L2 Rama anterior De L3 Y rama anterior De L4 Y tenemos Al nervio Obturador De este lado Es este Ahí está El nervio Obturador ¿Qué características Tiene este Nervio Obturador? Una vez que ha nacido Una vez que ha nacido Ingresa aquí A la fosa ilíaca Ingresa a la fosa ilíaca Y va a venir aquí Al agujero Obturador Al agujero Obturador Y va a emitir Dos ramas Terminales Al salir Así Uno Y dos Estoy hablando Del nervio Obturador Este nervio Obturador Cuando nace De las ramas Anteriores De L2 L3 L4 Viene por el Borde medial Del músculo Soas mayor Miren Está pasando Por aquí Por el borde Medial De este músculo Que es el Soas mayor Está pasando Medial Va a entrar A la fosa ilíaca Y va a llegar Aquí al agujero Obturador Al agujero Y va a salir Por el conducto Obturador Y va a dar Dos ramas Terminales ¿Para quiénes? Va a dar Una rama Para el músculo Obturador Externo Entonces Este es el Nervio Nervio Del músculo Obturador Externo Por eso se llama Nervio Obturador ¿No es cierto? Pero está yendo Al músculo Obturador Externo En cambio Esta otra rama Esta otra rama Terminal Va a ir a los músculos A los aductores Del muslo A los aductores Del muslo Listo Entonces hasta aquí Repito Y terminamos El nervio Obturador Entonces Tenemos esto Y hablamos Del nervio Obturador Que nace De la rama Anterior De L2 De L3 Y de L4 Este nervio Pasa por el borde Medial Del musculo Soas mayor Se introduce A la fosiliaca Viene al Al agujero Obturador Sale por el Conducto Obturador Y se divide En dos ramas Terminales Una rama Terminal Que se llama Nervio Del músculo Obturador Externo Y este va a ser Este nervio Va a ir a Inervar A los músculos Aductores Del muslo Aductores Del muslo Listo Ahora vamos a hablar Del nervio femoral Este nervio femoral Este nervio femoral Ya sabemos ahora De donde nace De las ramas Posteriores ¿No? Nace de las ramas Posteriores De L2 L3 Y L4 Así Ramas posteriores De L2 Posterior De L3 Posterior De L4 Y miren Este nervio Está yendo Por el borde Lateral Del músculo Soas mayor El obturador Era por el borde Medial Del músculo Soas mayor Este está yendo Por el borde Lateral Del músculo Soas mayor Ahora ¿Qué pasa Con este nervio? Este nervio Dice Su libro Sale por un canal Formado por el Soas mayor Y el iliaco Ahí está Miren Este es el músculo Soas mayor Este es el músculo Iliaco Está saliendo Por este canal Ahora Una vez Que sale Así Pasa junto Al soas mayor Que va a pasar Penetra en el muslo Y se divide En dos ramas También así En dos ramas Una vez Que penetra Al muslo Se divide En dos ramas ¿Cuál es? Esta Así la voy a traer Dos ramas Esta no Esta no Esta Y esta Dos ramas Una rama Que va a venir Aquí A la arteria femoral Entonces miren Va a dar Una ramita Un nervio Que va a ir A inervar A la arteria femoral Y va a dar Otra rama Otra rama Que va a ir Al músculo Ilíaco Y al músculo Soas mayor Entonces voy a borrar Y voy a volver A hacer El nervio femoral Entonces El nervio femoral El nervio femoral Nace de la rama Posterior De L2 De L3 Y de L4 Pasa por un canal Formado Por el músculo Soas mayor Ilíaco Llega aquí A la región Femoral Y emite Dos ramas Dos ramas De inervación Una rama medial Que va a ir A inervar A la arteria femoral Y otra rama Que va a ir A inervar Al músculo Ilíaco Y al músculo Soas mayor Listo Hemos terminado El plexo Lumbar Eso era el plexo Lumbar Miren Importante Porque está yendo A labios mayores Escroto Cremaster Está yendo A los aductores Del muslo Está yendo Al obturador externo Al músculo Ilíaco Al músculo Soas mayor ¿No es cierto? Entonces había sido Importante También a la región Glutea A la porción Supermedial Del muslo Ahora ¿Con quién se comunica Este plexo? ¿Qué quiere decir Con quién se anastomosa? Yo estoy viendo Bajar aquí esta cadena Miren Esta cadena Esta cadena Se llama Tronco simpático Entonces miren El plexo lumbar Se está anastomosando Así Con el tronco simpático Ahí está Con el tronco simpático Listo Ahora vamos a hablar Este es el plexo lumbar Ahora voy a hablar Del plexo De este otro No Ya hemos hablado De esto Plexo sacro Ahora nos toca Hablar de este plexo Que es el plexo sacro Ahora ya saben Que un plexo Es un conjunto De nervios ¿No es cierto? Es un conjunto De nervios Ahora yo quiero saber Quién está formando Este plexo sacro Y aquí está todo En el dibujito Entonces ponemos Plexo sacro Yo estoy viendo aquí A L4 Las ramas Ya sabemos que estos plexos Están formados Por la unión De las ramas anteriores De los nervios Raquillos Tengo aquí A la rama anterior De L4 Voy a escribir Rama Anterior de L4 Y tengo la rama Anterior de L5 Que es esta L5 Estas dos ramas Si se fijan De el anterior De L4 Y anterior de L5 Han formado Este tronco Este tronco Se llama Tronco lumbosacro Tronco Lumbosacro Tronco lumbosacro ¿Se acuerdan? Aquí hemos hablado Un canal Para el tronco lumbosacro Aquí en las alas Del sacro Ahí está Es para este tronco Lumbosacro Ahora Yo tengo aquí La rama anterior De S1 La rama anterior De S2 Y la rama anterior De S3 Entonces En resumen Yo digo El plexo sacro Está formado Por el tronco Lumbosacro La rama anterior De S1 De S2 Y S3 Entonces Ya tengo Mi plexo sacro Repito El plexo sacro Está formado Por el tronco La unión Del tronco lumbosacro Más la rama anterior De S1 S2 Y S3 Ahora si yo les pregunto ¿Y cómo está formado El tronco lumbosacro? Ustedes me dicen Rama anterior De L4 Y rama anterior De L5 Listo Tengo a mi plexo sacro Y el libro dice Tiene forma triangular Dice Su base Está en los agujeros sacros Su vértice Está en la escotadura Siática mayor Miren Tan grande La escotadura Siática mayor Ahora Este plexo Está sobre el músculo Piriforme Este músculo Que están viendo aquí De color naranja O rojo No sé qué color Verán ustedes En su pantalla Es el músculo Piriforme Entonces miren Este plexo Está sobre el músculo Piriforme Está en relación Con los agujeros sacros Aquí Con los agujeros sacros No sé por qué Marcarlo Ahí está Ahora Yo quiero saber A quiénes va a inervar Este plexo Así como el plexo lumbar Hemos dicho A los genitales En el varón En la mujer Músculos Del muslo Del abdomen ¿No es cierto? Entonces queremos saber Ahora este plexo Este plexo A quién va a inervar Y qué ramas va a dar Este plexo Va a emitir Seis ramas colaterales Ahora Al revés Seis colaterales Y una terminal El plexo lumbarera Seis terminales Y tres colaterales Este es Seis colaterales Y un nervio terminal Ahora Este plexo Cómo se van a dar cuenta Que es la rama anterior De S1 S2 S3 S4 Van a ver Los agujeros sacros Anteriores En los preparados O en las imágenes Que les muestren Yo estoy viendo aquí Miren El agujero El primer agujero sacro Entonces esta será La rama anterior Del primer nervio sacro Segundo agujero sacro Rama anterior Del segundo nervio sacro Tercer agujero sacro Rama anterior Del tercer nervio sacro Y el tronco lumbos sacro Voy a encontrar aquí En las alas del sacro Ahora A partir de este plexo Están naciendo Miren Estas sus ramas colaterales Estas que están saliendo De aquí Y sus terminales Aquí Saliendo por la escotadura Asiática Un Una sola rama terminal Voy a cambiar De imagen Ahí está Lo mismo aquí Lo mismo aquí Miren El plexo sacro Formado Por el tronco lumbos sacro Rama anterior De S1 S2 Y S3 Y tengo a mi plexo sacro Ahora A partir de este plexo sacro Van a nacer Estas sus ramas Colaterales Que son En número De 6 Y una sola terminal Que es este Es el nervio siático Una sola rama terminal Se llama Nervio siático Colaterales Ahora Vamos a hablar De sus colaterales Son estos Que están naciendo El nervio glúteo superior El nervio glúteo inferior El nervio gémino superior Gémino inferior El nervio del músculo Piriforme El nervio Cutáneo Femoral A ver Voy a salir de aquí Y les voy a mostrar Otra imagen Aquí Ahí está Entonces miren Este es el plexo sacro Y estas son sus ramas Colaterales Y yo estoy viendo aquí Al nervio glúteo superior 1 2 El nervio glúteo inferior 3 El nervio del músculo Piriforme ¿No? 4 El nervio obturador interno 5 El nervio cuadrado femoral ¿Cuál me falta aquí? ¿Cuál me falta aquí? A ver si voy a buscar 1 2 3 4 5 Tienen que ser 6 Obturador interno Gémino cuadrado Gémino Piriforme Están toditos Ah ya No están aquí los géminos Nos falta el gémino superior Y el gémino inferior Aquí no nos está mostrando Está con otros nombres Por eso es Ya Está con otros nombres Por eso Está así Entonces nos falta aquí El nervio gémino Gémino Así se escribe Gémino superior Y el gémino inferior Entonces tengo yo El nervio para el músculo obturador interno Está muy bien El nervio glúteo superior El nervio glúteo inferior El nervio para el músculo piriforme El nervio gémino superior Gémino inferior Y por último tenemos al cuadrado femoral Entonces esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Habían sido 7 Miren 5 6 Y 7 Ramas colaterales del plexo sacro 7 ramas colaterales del plexo sacro Y este es su terminal Que se llama Aquí está como tibial Pero nosotros hemos dicho Nervio ciático Ciático Está con este nombre Porque esta imagen Es del libro de Testí Para Testí es tibial Pero para nosotros Es nervio ciático ¿Ya? Listo Entonces tenemos aquí Al nervio ciático Es terminal Y sus colaterales son Glúteo superior Glúteo inferior Nervio piriforme Gémino superior Gémino inferior Obturador interno Y cuadrado femoral Esos son sus colaterales Y esta es su terminal Que es el nervio ciático Listo Tengo al plexo sacro Ahora voy a hablar Del plexo pudendo Y aquí está el plexo pudendo Aquí está el plexo pudendo Pero les voy a mostrar En otra imagen Un ratito Voy a borrar Qué pena Qué pena Que no me puedan Preguntar No sé si estarán Entendiendo Si habrán leído Pero no podemos Perder la clase ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Falta Por demás Alcanzo plexo Coxigio más Entonces voy a cambiar De imagen Y les voy a mostrar Aquí al plexo pudendo Al plexo pudendo Les voy a mostrar Ahora Esto es El plexo pudendo Dice Nace De la rama anterior De las ramas anteriores Del cuarto nervio sacro Miren aquí está Rama anterior Es el cuarto ¿No es cierto? Uno, dos, tres, cuatro Esta De la rama anterior De L4 Voy a poner aquí Rama anterior De L4 Más Dos comunicantes Este es L4 O es S4 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 Rama anterior Del cuarto nervio sacro Más dos comunicantes De la rama anterior De S3 Y la rama anterior De S2 Ahí está Entonces En resumen digo Este es el plexo pudendo Miren Lo voy a marcar Con negro Esto 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 Y esto Esto es el plexo pudendo Entonces Dice ¿Cómo está formado El plexo pudendo? Por la rama anterior De S4 Con dos comunicantes Una comunicante Que viene De la rama anterior De S3 Y una comunicante De La rama anterior De S2 Y tengo yo A mi plexo pudendo Ahora Este plexo pudendo Miren Está saliendo Está igual Sobre el músculo piriforme Y está saliendo Aquí por la escotadura Ciática mayor Todo esto Es la escotadura Ciática mayor Y miren Está saliendo Por la escotadura Ciática mayor Pero Pero al salir Al salir De la escotadura Ciática mayor Va a dar Ramas Colaterales Y una terminal Aquí están naciendo Sus colaterales Aquí adentro Su terminal Está saliendo aquí Por la escotadura Ciática mayor Aquí sus colaterales Voy a sacar Yo Voy a borrar Un ratito Voy a borrar Necesito 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 pintar Entonces voy a pintar Estoy pintando Al plexo pudendo Ramas anteriores De S4 S3 S2 Y tengo Al plexo pudendo Este es el plexo pudendo A partir de este plexo Van a nacer Colaterales Y una sola terminal Su terminal Está aquí de negro Este es su terminal Y su terminal Se llama Nervio pudendo Su terminal Se llama Nervio pudendo Sus colaterales Ahora voy a sacar Va a dar Ramas colaterales Que se llaman Nervios viscerales Estos nervios Viscerales Van a ir a Inervar Aquí voy a sacar Aquí afuera Para escribir Ya Va a dar Nervios viscerales Voy a escribir aquí Uno Nervios viscerales Estos nervios viscerales Van a ir a inervar Dice Al recto A la vejiga Y en la mujer Van a ir A la vagina Ahí está Así Entonces Decimos El plexo pudendo Emite colaterales Viscerales Viscerales Para el recto Vejiga Y vagina Ahora Sigo con las colaterales Estas eran las viscerales Ahora va a dar Ramas cutáneas Y ramas musculares Va a dar ramas musculares ¿Para quién? Para el músculo Va a dar un nervio Así Un nervio Que se llama Nervio Elevador Del ano Elevador Del ano Dos ¿No ves? Porque uno es ramas Viscerales Elevador del ano Va a dar otro nervio Aquí Que se va a llamar Nervio Coccicio Nervio Coccicio Ahí está Tres Va a dar Nervio Rectal Inferior O anal Inferior Aquí voy a sacar Nervio Rectal Inferior O anal Inferior Ya rectal ¿Cuál más me falta? Va a dar una ramita más Voy a sacar aquí ya Para que puedan ver Esto es Uno Dos Tres Cuatro Me falta uno más Son cinco Y se llama Ramo cutáneo Ramo cutáneo Así se llama Ramo cutáneo Del nervio pudendo Del nervio pudendo Cuando dice cutáneo Es piel Cuando dice Para el músculo Es rama muscular ¿No es cierto? Entonces miren Está dando Tres ramas musculares Una Que es el nervio Para el músculo Elevador del ano Dos Nervio Nervio Para el músculo Coccígio Y tres Nervio Para el músculo Rectal Inferior O anal Inferior Ahora Está dando Una rama cutánea Que se llama Ramo cutáneo Del nervio pudendo Para la piel De la región cutáneo De la región cutáneo La región anal Ahora Está dando Ramas viscerales Porque antes De salir Este plexo Por la escotadura Siática Y dar su rama Terminal Que es el nervio pudendo Va a dar Ramas viscerales ¿Para qué vísceras? Para el recto Para la vejiga Y para la vagina Si se han dado cuenta El plexo sacro No inerva Vísceras ¿A quién inervaba? Puro músculos Músculo glúteo superior Músculo glúteo inferior Músculo gémino superior Gémino inferior Músculo piriforme Músculo cuadrado femoral E músculo obturador ¿No? Interno Entonces El plexo sacro No inerva Vísceras El plexo lumbar Inervaba Vísceras Sí ¿Qué vísceras Inervaba? En realidad Órganos genitales Masculinos Y femeninos Y también Músculos En cambio El plexo pudendo Sí está Inervando vísceras Recto vejiga Y vagina En la mujer Y también Músculos ¿Cuál es? Elevador del ano Músculo coxígio Rectal inferior Y está Yendo a inervar La piel de la región Anal Con su rama cutánea Del nervio pudendo Ahora quiero hablar Del nervio pudendo Que es su rama terminal Ahora vamos a hablar Del nervio pudendo Voy a borrar esto Voy a borrar Y voy a hablar Del nervio pudendo Este nervio pudendo Sale Sale Aquí entre Las ramas anteriores De S3 Y S4 Está saliendo El nervio pudendo Va a salir Por la escotadura Siática mayor Por este orificio Que se llama Isquionar Ahora Voy a cambiar De imagen Para solo mostrarles El nervio pudendo El nervio pudendo Aquí está Miren Ya saliendo Su terminal Aquí está El plexo pudendo Con sus ramas Miren Sus ramas Colaterales Bien finitas Delgaditas Pero su terminal Grueso Que es el nervio pudendo Ahora les voy a mostrar El nervio pudendo Ahí está Miren Este nervio Cuando sale 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 Por este espacio Que se llama Agujero isquionar Va a dar ramas Aquí está dando Sus colaterales Aquí adentro Pero está dando Aquí sus terminales ¿Cuáles son Las ramas terminales Del nervio pudendo? Estoy hablando De este nervio pudendo Yo ya he hablado Plexo pudendo Aquí está el plexo Rama anterior De S4 Comunicante De S3 Y S2 Esto era Plexo pudendo Este tenía Cinco colaterales Aquí adentro Y una terminal Esta Que es su terminal Que es el nervio pudendo Va a emitir Dos ramas Dos ramas Uno El nervio perineal Para la piel Para la piel del perineal Esto es el perineal ¿Cierto? Va a venir Este nervio perineal Para la piel del perineal Pero va a dar Un nervio Que se llama Nervio dorsal Del pene En el varón Si fuera Una pelvis masculina Y si fuera Una pelvis femenina Nervio dorsal Del clítoris En la mujer En la mujer Dos ramas Da El nervio pudendo Cuando sale Por el agujero Isquioanal Miren Está saliendo Emite dos ramas El nervio perineal Para la piel Del perineal Y El nervio dorsal Del pene Para el varón Y en la mujer Dorsal Del clítoris Listo Tengo a mi Plexo pudendo Con sus cinco Ramas colaterales Y su terminal Que es el nervio pudendo Igualito que el plexo sacro El plexo sacro Daba siete colaterales Y una terminal Que era el nervio Ciático El nervio ciático Que va al muslo Va a la pierna Va hasta el pie El nervio ciático Han debido escuchar Esa patología Que nos habla De este nervio Aquí está Este es el nervio ciático Que se llama Ciática Le llaman ¿No es cierto? Cuando este nervio Se inflama Ya sea por mucho frío O porque la persona Ha realizado ejercicio físico Forzado Ha levantado pesas Y se ha inflamado Este nervio Que es el nervio ciático Da una patología Que se llama Ciática ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Dentro de la terapia Tratamiento Inyectamos ¿No? Un antiinflamatorio Y antineuríticos ¿No? Complejo B1 B6 B12 Y los antiinflamatorios Y analgésicos Además Porque el dolor Es increíble Uno no puede apoyar El pie Porque este nervio Ciático Que es rama terminal Del plexo sacro Llega hasta la Hasta el dedo Hasta la punta De los dedos Del pie Entonces Como está Inervando Muslo Pierna Y pie Cuando se inflama Bueno Pues no se puede mover Ni el pie Ni la pierna Ni el muslo ¿No es cierto? No se puede mover Y cuando ustedes mueven Mueven y apoyan El dolor Es pues increíble Y para eso Nosotros utilizamos Antiinflamatorios Analgésicos Y antineuríticos Y saben ¿Qué es lo peor? Que esta ciática Es recurrente Es residivante ¿Qué quiere decir? Ustedes se sanan Y se queda Como Que adolorido Cuando vuelvan A pasar mucho frío O vuelvan A realizar Actividades físicas Excesivas Nuevamente Se va a inflamar Otra vez Van a tener Que utilizar Analgésico Antinflamatorio Antineurítico Y cuando ya Se sane Nuevamente Este nervio Vuelva A su estado normal Y ya esté Libre de la inflamación Y otra vez Vuelvan a hacer La misma actividad O se expongan A mucho frío Nuevamente Les va a dar Cierta Eso es O esa es como Una secuela ¿No? Que se queda Listo Ahora vamos a hablar Del plexococigio Del plexococigio Con esto Voy a terminar Aquí Plexococigio Y la siguiente clase Voy a avanzar Plexo mesentérico Superior Y inferior Hipogástrico Superior Inferior Y plexo celiaco Pero primero Voy a terminar Con plexococigio A ver Vamos a ver Ay no Ya No quiere cambiar Aquí está Miren Aquí está El nervio Podendo También ¿No? Están viendo Mi pantalla Ahí está Miren Aquí también Está saliendo Aquí se ve ¿No? El plexo Podendo Y se ve Saliendo Para dar El nervio Podendo Sus ramas Ahí está El nervio Podendo Con sus dos Ramitas Dorsal Del pene Y este Que se llama Nervio Perineal Para el perineal Quiero mostrarles Plexococigio Aquí Aquí está El plexococigio Este chiquitito Es Este pequeñito Ahora Como está formado El plexococigio Vamos a ver Por la rama Anterior Dice De S5 Aquí Rama anterior De S5 S5 Más La rama Anterior De S4 Y el nervio Coccigio Ahí está Entonces Repito El plexococigio Está formado Por La rama Anterior De S5 Comunicante De la rama Anterior De S4 Y este Nervio Que es el Nervio Coccigio El nervio Coccigio Entonces Yo tengo aquí Ahora Al plexococigio Ahora Este plexo También va a emitir Ramas Cotáneas Ramas Vamos a ver Cuáles son Y ramas Viscerales Dentro De sus Ramas Viscerales Aquí no se Notan muy Bien sus Ramas Pero vamos A tratar De ver Estas ramas Viscerales De este Plexo Dice Se unen Al plexo Hipogástrico Hipogástrico Inferior Entonces Sus ramas Viscerales Como Número Uno Se unen Al plexo Hipogástrico Inferior Y este Plexo Hipogástrico Inferior Está Inervando Las Vísceras De la Pélvis Por ejemplo En el Varón Será La próstata El conducto Deferente Las Vesículas Seminales ¿No es cierto? El recto En la Mujer El útero Las Trompas El ovario El recto La vejiga Entonces Dentro De las Ramas Viscerales Que emite El plexo Coccicio Van a Estas ramas Se van a Anastomosar Con el Plexo Hipogástrico Inferior Y cuando Avancemos Plexo Hipogástrico Inferior Se van a Dar cuenta A quien Va a Inervar Las ramas Viscerales De este Plexo Coccicio Ahora Va a dar Ramas Cutáneas Va a dar Ramas Cutáneas Esas ramas Ya saben El término Cutáneo Quiere decir Piel Entonces Estas ramas Cutáneas Van a Ir a La piel De la Región Anal A la Piel De la Región Coccicia ¿No? Ahora Va a dar Un nervio Bien importante Este que Está saliendo Por eso Le han puesto Que se llama Nervio Anococicio Nervio Anococicio ¿Ya? ¿Para quién Va a ir? Para el ano Su nombre Dice Va a ir al ano Al orificio anal Y va a ir Al coccis A la región Del coccis Listo Entonces en resumen Voy a borrar Un ratito Vamos a borrar Vamos a hacer Un resumen Y vamos a decir El plexo Coccicio Nace de la Unión De la rama Anterior De S5 S5 Comunicante De la rama Anterior De S4 Y el nervio Coccicio Dentro de sus Colaterales Va a dar Ramas Viscerales Ramas Viscerales Que sean Astomosan Con las ramas Del plexo Hipogástico Inferior ¿No? Va a dar Al nervio Este nervio Importante Que se llama Anococicio Para el ano Y para el coccis Y va a dar Ramas cutáneas Ramas cutáneas Para la piel De la Región Coccis Listo Aquí vamos a quedar El día Martes Voy a tratar De solucionar El problema De la computadora No sé He habilitado He hecho todo No sé No quiero Ya algo ha pasado Y nos vemos El día Martes Y vamos a terminar Van a leer Plexo celiaco Mesentérico Superior Mesentérico Inferior Plexo hipogástico Superior Hipogástico Inferior Van a leer Tronco simpático También Porque voy a terminar El martes Hablando de estos Nervios Y el día jueves Tengo que avanzar Venas Entonces La siguiente semana Termino venas ¿Ya? Listo Entonces Vamos a terminar Aquí Justo son las Veinte horas Y luego Vemos el día Martes Y los que tengan Dudas de este tema Que hemos avanzado El día martes Me preguntan ¿Listo? Ya que les vaya bien Entonces que tengan Buenas noches Ya Hasta luego Hasta luego